Creo que sube lejos de aquí Me parece un poco irreversible No puedo distinguir Tu rostro como a veces fue Recuerdos que viví ayer La música solía ser lejos de otros Ser es Ser al fin No hay nada más que ser acá Fin del camino Ser al fin No hay nada más que ser acá Fin del camino Puedo percibirte Siempre me haces feliz A tus llamados Quizá no atenderé Tu rostro como a veces fue Recuerdos que viví ayer La música solía ser lejos de otros Ser es Cerca al fin No hay nada más que ser acá Fin del camino Cerca al fin No hay nada más que ser acá Fin del camino No hay nada más que ser acá 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 Chau No hay nada más que ser acá Gracias.